Ahora viene el señor Aníbal Pachano, el otro día tuvieron un cruce duro con Amalia Granata. ¿Están mejor o siguen mal? Ya pasó, ya pasó. Sí, ya pasó. Igual yo quería aclararle algo a Aníbal si no se va a enojar. No, yo no me enojo, Granata. Bueno, ¿se puede dialogar con vos? Pero, has hablado conmigo fuera de cámara muchas cosas más copadas. Con el otro Aníbal no pude dialogar, espero que con este Aníbal pueda tener un... Aníbal Fernández. Claro, viste que no te deja dialogar, pero con él... Dale, dale, contame, contame. Leí en una nota que dijiste que yo era una maleducada en Diario Show. Y bueno, nada, me gustaría que como vos fuiste en todos los programas diciendo que no te gustaba que la señora Alfano se meta con tu familia. No te metas con el tema Alfano. No, pero no es el tema Alfano. No te metas con el tema Alfano. Si querés hablás vos, conmigo. Alfano lo resuelvo yo con Alfano. Bueno, digamos Alfano, dijiste que no te gustaba que se metan con tu familia, a mí tampoco me gusta que se metan con la mía. Y mi viejo y mi vieja me dieron una educación, perdón, excelente. Y en todo caso tendrías que haber dicho que yo era una malaprendida. Y me lo hubiese bancado porque está bien, puede ser que no haya aprendido bien las cosas que me educaron. Pero ellos, la verdad que hicieron un esfuerzo terrible para educarme. Y no está bueno que vos digas que soy una maleducada. Sí, una malaprendida y te lo acepto. Y de ahí podemos seguir discutiendo. ¿Puedo contestar? Por supuesto. Acepto lo de la malaprendida. Lo que no te voy a permitir es que te metas en otro tema. Yo con vos no me meto con tus problemas personales fuera del concurso. Lo puse como ejemplo. No me interesa meter a Graciela. No me interesan los ejemplos. Justo elegiste el peor ejemplo. Pero para eso yo tengo un problema con la señora Alfano y lo voy a resolver con la señora Alfano, no con Amalia Granata. ¿Estamos? Eso como punto número uno para respeto de este jurado. Me parece perfecto. O sea que no traigamos cosas que vos no tenés que solucionar. Y me parece que lo que dije es porque hiciste primero una referencia antes de empezar este concurso. No te bancaste que te lo marcara cuando dijiste que este jurado era caraculico, tararararara. O sea que ya faltabas el respeto antes de empezar el concurso. No te lo bancaste y empezaste a hacer un juego del cual tampoco te lo seguís bancando. Sí, me lo rebanco. Pero lo que yo digo que me parece que si tenemos un juego irónico, sos una mina que hemos hablado fuera de cámara un montón de cosas, me parece que sigamos en ese tenor. Me parece genial. Me parece que ahora entonces estás entendiendo que es un juego irónico, porque evidentemente en las anteriores dos galas no entendiste que era un juego irónico. Primero que lo contestaste mal y segundo que en la segunda gala me contestaste que a vos no te importaba lo que yo te dijera. No, porque vos me dijiste que no te importaba lo que yo decía. Y te tiene que importar porque soy el jurado. Así de corta te tiene que importar. Me parece que no es así, pero bueno. Bueno, no importa, porque en este caso somos el jurado y yo te voy a calificar como yo creo que te tengo que calificar. Pero yo no hablé de tu calificación. Sí, hablaste la semana pasada de eso. Bueno, terminemos la casa y no se va a ser aburrido se hace, si no. Voy a decir lo que me gustó y lo que no me gustó. Me gusta cuando Amalia se desplazó en el espacio, no me gustó truco, 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 porque la desfigurás y ella todavía está aprendiendo, que es un aprendizaje y un riesgo importante para lo que viene haciendo porque no es una bailarina. Pero me parece que exigirla hacer tanto truco en una coreografía me hubiera gustado más cuando se desplaza y se la ve más alegre y más bonita. Eso simplemente para que entiendan las correcciones. Si tienen ganas de tomarla. Y si no, cada uno sabe lo que tiene que hacer.